Amigo, que se haya jugado, que le escucha pasión Y no te lo pones, no te lo pones, no te lo pones, no te lo esperas Y no te lo pones, no te lo pones, no te lo pones Y no te lo pones, no te lo pones, no te lo pones A buscar a cada pierna de más que se vaya preparando Como la feria del mar de Nishии, Puerza del�� Descuentro fue el Iseú, Román, Caru, González Hubo tomado un terreno, también aquí me llevo la barra Descuentro fue el Iseú, Román, Caru, González Hubo tomado un terreno, también aquí me llevo la barra Descuentro fue el Iseú, Román, Caru, González Hubo tomado un terreno, también aquí me llevo la barra Y me llevo la barra Y me llevo la barra A Dios cabiré a vernos también en nuevos cancillos Porque la suencia los quiero entender y cuente conmigo Que vivieron los canales y me llevo los canales ¡A esto se llamó los tres gallos!